de San Nicolás tenemos el placer, tenemos el honor y la alegría y la alegría, así que permítame escuchar esta entrevista yo voy a hacer algunas preguntas pero sé que Karina sabe más del tema y yo estoy como una especie de panelista compañero, un ladero usted presentela, hablen y yo soy panelista, cuando levanto la mano hago una pregunta, pero nada le quería hacer su público mirá que bienvenida te hizo, estamos con la doctora Natalia Fernández Viñez es especialista en alergias en inmunología, muy bien tenés aplausos por ahí en este caso como se está grabando estamos haciendo streaming, vamos a tener el video después para compartirte Nati agradecerte tu tiempo, recién hablábamos fuera del aire lo interesante y lo enriquecedor que es tener la presencia acá en el estudio así que gracias por venir y acercarte hasta acá, San Martín 88 nuestra sede. Bueno, gracias a ustedes buen día, buen día Cari buen día al perro y buen día Eduardo 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 Bueno, gracias perro por tu presentación no me he olvido más de tu crisis de gota tu crisis gotosa de la gota y te consultaba hasta una crisis de gota le traté al perro en la almacén la historia que no era en un consultorio era en un almacén almacén de la esquina es el paciente ideal vos vas a comprar jamón y queso y él te pregunta sobre la gota sí, sí, pero viste que él es copado es divertido entonces no era una consulta aparte la doctora es muy cool vamos a decir claro, sí porque ella parecía parecía Madonna que entraba sí, es muy fashion tiene mucha onda una mezcla de Madonna con Beyoncé y él hacía consultas sí, sí creo que para los dos esperábamos ese momento el almacén para ver con qué diagnóstico de Cari porque el almacén de Cari de paso la nombramos Cari, toca yo tuya el famoso almacén del picante vamos a ver hay un Pelegrini y Roca está cerca de la escuela donde van los chicos exacto yo salgo de mi consultorio mi hija que que va a la escuela de la palo de la de grano bueno, todo ahí es una gran familia claro así que nos encontramos típica reunión de dos vecinos de dos vecinos claro, sí, sí exacto exacto después, bueno nos hemos encontrado no toda la vida es diurna de noche nos hemos cruzado ha ido a el perro ha ido a a, ¿cómo es? a cantar y tocar en cumpleaños de Amigas Mías sí, sí, sí o sea que ahí me conoció en la noche sí las dos versiones me quedo con las dos sí con las dos versiones aparte porque volvemos a está acá porque es una gran profesional así que arrancamos cuando quiera arranque hablen tranquilamente bueno Natalia te convocamos porque estamos transitando una época del año en donde mucho se habla de que estamos en época de alergia ayer cuando conversábamos yo te decía pero no es la primavera estamos en otoño ¿cómo influye el tema de la etapa del año para que se desarrollen o se potencien las alergias? ¿estamos en época de alergia? sí, sí Cari en realidad bueno, como te explicaba ayer lo que predomina en la Argentina porque también depende de los países por ejemplo yo estuve haciendo una rotación hace muchos años en España en España que el perro estuvo viviendo hace poco predominan los pólenes acá en Argentina y en la zona que estamos San Nicolás Provincial de Buenos Aires Santa Fe predominan los ácaros que están durante otoño invierno y primavera ¿está? el invierno o sea las bajas temperaturas es lo único que claro porque como yo te explicaba ayer es como es se ve al microscopio es microscópico es feo como te lo describí sí, claro o sea no se ve pero está necesita del calor digamos del acolchado de todo ese calorcito que le damos nosotros cuando nos acostábamos o de la digamos de la ropa guardada viste de invierno que queda ahí todo el verano por más que esté lavada que no es una cuestión de higiene la presencia del ácaro no no de todos modos se aconseja a los pacientes alérgicos al ácaro que digamos mantengan la casa ventilada que saquen una vez por semana cada 15 días el acolchado un día como hoy aprovechando un día como hoy soleado fresco que saquen el acolchado para que se ventile que no tengan alfombra en las habitaciones ni peluches el tema de la polinización que vos también me preguntabas ayer hay dos épocas de polinización no voy a hablar específicamente de cada polen porque no viene al caso pero tenemos la polinización de otoño que es ahora y después la polinización de de primavera que es la que más predomina ¿está? o sea los pacientes que son alérgicos a polenes generalmente lo padecen más en primavera exacto esa es la palabra ¿y qué síntomas tiene un paciente con alergias? ¿cuándo sabes si sos alérgico que tenés síntomas de ser alergio alérgico perdón buena pregunta bueno pues en la los niños o sea en la infancia empiezan con los típicos broncoespasmos que después de los si tienen una carga genética para alergia alta van a seguir con esos broncoespasmos y en la adolescencia empieza la famosa rinitis alérgica la rinitis alérgica es cuando rinitis bueno la palabra te lo dice es cuando te cae el agüita el goteo nasal el goteo nasal cuando plurito o picazón de la nariz congestión en los ojos estornudos bueno y otra cosa que yo te comentaba ayer que el paciente alérgico con rinitis alérgica que no está ni diagnosticado ni tratada tiene su vía aérea inflamada enferma entonces en esta época que estamos en la época de pico de virosis respiratorias cualquier virus que esté dando vuelta se lo pesca entonces la rinitis alérgica no tratada sumada a la virosis respiratoria son dos cosas a tratar ¿se entiende? si, si, si totalmente y como se diagnostica una alergia tenés que ir al médico tenés que hacerte estudios si o sea lo ideal es que vayan al especialista en alergia y cuentan sus hitomas todos y como método diagnóstico se hace el Prick Test que es una pruebita en la piel que muchos la conocen que nosotros ponemos los los alergenos en gotitas los ácaros los pólenes los hongos bueno también hay alergia a a los frutos por ejemplo a los frutos secos a los frutos secos en la alimentación también hay casos hay casos de alergia si mira que buen tema sacaste porque viste que ahora hay toda una movida y justo engancho con lo del lo del que el perro comentó lo del que comentaron del Malbec de la Coca-Cola y todo hay toda una movida de los pediatras que no estoy ni a favor ni en contra no hay para jugar en los pediatras pero en la alimentación de los chicos viste que está todo esto de bueno por ejemplo mi hija que tiene 13 años se crió a Danonino ahora perdón no sé si puedo seguir más las comerciales pero el Danonino ahora es veneno entonces bueno están con la onda de que hagan el yogur en la casa y la que yo me la compré el otro día porque me gusta realmente la a ver corregime la pasta de maní puede ser carísima pero la recomiendan perdón que tire el centro pero solo para exclusivos el consumidor escúchame pero la pasta de maní para que se la recomiendan a los chicos alérgicos no 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 para ingerir quiero entrar en la alergia alimentaria perfecto que vi un caso el otro día entonces los pediatras están con esta onda de la pasta de maní viste de los frutos secos bueno toda una onda sana que no existía bueno vos tenés tus chicos más grandes sí no 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 existía y en la época de mi hija tampoco existía entonces veo una nena de un año y medio porque vos hago esto entre paréntesis para ser alérgico tenés que tener un contacto previo obviamente en el caso de los agroalergenos una inhalación previa durante muchos años y en el caso de la alergia alimentaria tenés que tener la ingesta la ingesta exacto bueno te imaginas una pacientita de un año y medio viene con un análisis de sangre pedido por otro colega alérgica al maní grado 2 son 4 grados está grado 2 era una presunción no no diagnóstico certero certero ella come pasta de maní y hace una reacción alérgica en la piel entonces yo ahí como a ustedes les pasa acá cruzamos datos cruzan datos y en el momento viste se te prende la lamparita le decía yo a los padres que a raíz de esto íbamos a empezar a ver casos de alergia alimentaria como por ejemplo al maní en chicos cada vez más chicos ¿me entendés? porque comienzan una ingesta muy tempranamente claro porque vos antes yo no me acuerdo pero yo a mi hija no le daba maní no 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 primero porque era peligroso porque se podían ahogar y segundo porque íbamos postergando ciertos alimentos a medida que iban creciendo se los íbamos permitiendo donde quedó la compota de manzana claro el puré de calabaza o el flan el flan hecho bueno ves que hay una sabiduría en esto de cómo nos alimentaban y cómo iban gradualmente incorporando y los alimentos con cosas sanas se iban probando viste que te decían a los seis meses no todavía esto no lo puede probar esto de postergar el chocolate postergar el helado porque es una manera también de ir probando cuál es la tolerancia ¿no? que tiene el niño bueno ahora sí les postergan les dicen no el chocolate que también como que si fuera veneno el chocolate no bueno ya lo dije lo del danonino no esto no lo otro pero le meten la pasta de maní ¿entendés? que tiene maní y que es un gran alergeno el maní dentro de la me fui de tema pero dentro de la alergia alimentaria ¿hay una lista de alergenos? ¿sí? ¿cuáles serían los cinco primeros? los cuatro primeros los frutos secos los frutos secos los mariscos los mariscos a ver bueno ¿y bebidas? ¿la leche? la leche bueno por las proteínas de la leche de vaca ¿eso es una alergia o es una intolerancia? una alergia en niños tengo también otro caso como es que con el tiempo se van haciendo tolerantes si bien es una alergia pero se van haciendo tolerantes pero en el mientras tanto le da que por suerte ahora está todo de moda ahí nos ayuda lo que está de moda la leche de almendra la de soja la de soja la de coco bueno alternativas exacto después puede haber alergia a la proteína del huevo también que con el tiempo también se va tolerando y esas son más o menos las más comunes de hecho el huevo es una de las cosas que más tardan en permitirte los pediatras en incorporar a la alimentación del bebé yo me acuerdo a mí me encanta el huevo que al principio era el purecito solo y recién 8 o 9 meses o después de un año en algunos casos incorporar el huevo era por eso yo no sabía es verdad porque son alimentos alérgenos claro pero viste que ahora están con toda la movida de la dieta proteica para los chicos también si para los chicos también entonces huevo a todo huevo 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 te quedará todo el mundo come huevo si si huevo duro huevo pollo si si me estoy pensando donde quedó no le tires letra no me tires letra no me quemes igual igual me quedo pensando donde quedó el famoso puré de manzana y banana claro con miel claro ven van cambiando las épocas será porque es trabajo es mucho trabajo para la madre y demanda demanda más tiempo a sacar el postrecito de la heladera y si tenés que pelear la manzana tenés que rayarla si pero bueno a ver es mucho más práctico no digo que sea mejor a mi yo soy sincera no me gusta cocinar pero o sea una banana pisada te hago a quien se le niega una banana una banana clarizada yo amo me encantaría todos los días seguir con el pero la banana no es alergeno no no es pesada es pesada pero no 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 hay muchos casos y cuáles son las alergias más comunes tanto de alimentos como del entorno de los casos que más tenés puede ser de las flores del jardín del polen eso sí si el cambio de tiempo es un mito o es realidad es un mito es un mito como puede ser a ver contame eso de que el paciente viene y te dice no porque me hicieron la prueba de alergia y me dijeron que soy alérgico al al cambio de tiempo o sea no hay un alergeno esas gotitas que nosotros ponemos en la piel que se llame cambio de tiempo no es lo que yo acabo de explicar o sea según en la época del año que estamos viviendo predominan ciertos alergenos ahora arrancamos a full con los ácaros con los pacientes alérgicos ácaros y los polenes que polinizan en esta época de otoño entonces cuando dicen refrescó o hace calor o los cambios de temperatura cuando hay mucho aire acondicionado viste que nos pasó que estábamos mucho tiempo bueno eso me pasó a mí claro bueno pero eso no es una alergia cuando el cuerpo se tiene que adaptar a los cambios de temperatura y soy alérgica a los cambios de tiempo salgo del aire acondicionado no es el cambio de tiempo no inclusive mira justo como yo hoy no iba al consultorio esta mañana me escribieron dos amigos y me dicen chena tipo sabes que el lunes con que se largó a llover tomé frío y que después me bañé bueno toda esa historia entonces mi respuesta fue no o sea no fue que te enfermaste ahora estoy hablando de una gripe no es que te enfermaste porque llovió porque tomaste frío porque después te pegaste una ducha no venías incubando un cuadro que no te habías dado cuenta y bueno se aceleró cuando vos o sea tu sistema respiratorio tu vía aérea está inflamada lo vuelvo a repetir porque ya lo dije cualquier virus o bacteria que está dando vuelta te la pegás digo yo y no todas las rinitis son por alergia no pueden ser virales ahora tengo un montón de como es de síndromes gripales que veo también que también vos ayer me tiraste info de de las vacunas de las vacunas sí porque hablamos con el doctor Ledesma del hospital y nos dijo hasta ayer que no había disponibilidad de vacunas para los mayores de 65 y quería preguntarte esto si es distinta la vacuna y por qué ahí para un grupo y no para el otro sí bueno la vacuna es la misma o sea para influenza es la misma cepa nada más que para los chicos es mitad de dosis por ejemplo para los chicos es 0 a 5 mililitros lo mismo que la del COVID y para y para los grandes te inoculan un mililitro esa es la diferencia pero la vacuna es la misma es la misma y yo cuando el paciente me pregunta si recomiendo o no aplicársela le digo que sí que si tienen digamos qué sé yo se la yo por ejemplo un paciente asmático le puedo hacer una orden le pongo que es asmático y va a la asistencia o al hospital zona norte o a donde sea y se la aplican si la obra social se la cubre se la aplican para mí la verdad que no sé si si creo que vos me comentaste si con el carnet de PAMI tenés acceso gratuito a la vacuna no 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 sabía hasta ayer no habían llegado las vacunas bueno porque ese es el tema tampoco había en todas las farmacias no habían llegado nosotros yo me vacuno por el círculo médico y no nos han llamado todavía tampoco no escúchame y el asma es una patología o es alergia el asmático el asmático mira hay tres tipos de asma tenés el asma alérgico que es por los alergenos que estuvimos hablando el asma por deporte ¿y eso? es así o sea interfiere en un montón de sustancias que tampoco viene el caso que las nombre que el paciente antes de ir a hacer un deporte o sea el paciente hace broncopasmo cuando hace un deporte si no no hace broncopasmo entonces ¿qué tipo de deporte? no cualquiera cualquiera sea aeróbico generalmente aeróbico por el hecho de la transpiración y después del cambio de clima no 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 cuando entra a hacer ejercicio en realidad perdón me voy a corregir es asma por ejercicio entran a liberar una sustancia que produce broncoconstricción que es que el bronquio se obstruya y ahí empiezan con la falta de aire el atos todo entonces son pocos los pacientes son pocos pero bueno es otro claro es otro tipo de asma y entonces y el tercero nos queda el último y el psicosomático cuando están nerviosos que se les cierra el pecho y se ahoga el psicosomático que también ayer cuando charlamos yo te dije que era muy importante en esta época que estamos viviendo no voy a entrar en política ni mucho menos pero bueno con la crisis que estamos viviendo y el estrés que manejamos todos ya sea económico o no porque todos tenemos algún problema eso bajas las defensas y por ende tendés a infecciones respiratorias no a alergias sí a infecciones respiratorias provocadas por el estrés exacto por los virus el estrés te baja la defensa y ahí te agarras y qué es un paciente inmunodeprimido un paciente inmunodeprimido porque en todas las vacunaciones se hace la aclaración de que ese tipo de pacientes son a los que se les recomienda una vacuna sí por ejemplo hago este comentario nada más porque bueno soy médica me dediqué al COVID y me sigo dedicando al post-COVID el COVID es una gripe más se considera una gripe más ¿por qué? porque o sea el paciente se puede vacunar como se vacuna contra la gripe yo que tengo voy a decirme edad tengo 48 años tengo las 5 dosis que corresponden y a partir de los 50 y en inmunodeprimidos que ahora contesto a tu pregunta te tenés que aplicar una sexta dosis que están aplicando ahora la bivalente de Moderna y supuestamente la van a hacer anual o sea como la antigripal va a pasar al calendario anual exacto y el inmunodeprimido el paciente inmunodeprimido o que está digamos en las indicaciones de la vacuna para el COVID es mayor ¿la de la gripe también? sí también es el paciente por ejemplo un paciente oncológico un paciente oncológico o sea que está haciendo un tratamiento para un cáncer se considera un paciente inmunodeprimido después hay factores pero no se nace con inmunodepresión sí sí están las inmunodepresiones primarias que son congénitas que eso se ve en chicos y no es una cosa que yo maneje y después las adquiridas que son por el cáncer por pacientes que están haciendo tratamiento quimioterápico y si no bueno lo más conocido que tampoco lo manejo yo porque lo manejan los infectólogos para el HIV perfecto bueno usted tiene consultorio doctora ¿dónde lo tiene? acá en San Nicolás sí mi consultorio claro que eso si quieren la gente quiere consultarla sí quiere mandarle o tiene redes también social como para sí para preguntarle ahora no si tienen alguna consulta al aire no no por si quieren consultarla pero te preguntaba que vos estás trabajando acá en San Nicolás sí sí estás con tu papá estoy con mi papá con el doctor Fernández Vigna claro un gran médico que es un gran actor sí un gran actor igual tal cual colega tuyo mi colega mi colega sí sí estoy con mi papá forman un equipo de trabajo sí que afortunadamente con 81 años bueno ahora está de vacaciones así que yo estoy sola trabajando pero trabajamos juntos tal cual ¿qué tal la experiencia de trabajar con papá? ¿tiene sus pros y sus contras? la verdad que está muy bueno está muy bueno antes de la pandemia lo voy a contar porque obviamente que me considero acá que estudiante con amigos no nos escucha nadie no importa antes de la pandemia o mucho antes de la pandemia era la hija de y con mi trabajo en la pandemia que la verdad que fue triste pero a la vez me llenó mucho el alma bueno pasa a ser como me presentaron hoy la doctora Natalia Fernández Viña ese es uno de los mayores desafíos de los profesionales que tienen su padre que fueron los que abrieron caminos y si es como una sombra ¿no? exacto que permanentemente es el famoso hijo de el hijo de exacto la hija de y bueno y la pandemia me permitió dejar de ser o sea no es que deje de ser no no claro ser una profesional independiente con un recorrido propio me da orgullo decirlo obviamente pero bueno yo más allá que hice mi especialidad en el hospital centenario en Rosario también bueno aprendí y aprendí mucho con mi papá claro así que bueno y estamos en Pellegrini 485 enfrente al Club El Grano perfecto yo le hago una última pregunta que tiene que ver no sé si usted me puede corregir o no la otra vez me lo dijeron y lo que me puse a pensar que tiene que ver con lo que hablaba de la pandemia y todo eso el uso del barbijo que teníamos obligación de usar barbijo hizo que desaparecieran varias de las enfermedades normales esto tiene que ver también con el asunto de la alergia o sea si nosotros hubiéramos seguido usando barbijo quizás aquellas personas que son alérgicas no lo me entiende lo que quiero decir si 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 te entiendo ¿qué piensas de eso? no no el uso del barbijo era solamente para digamos evitar el el contagio del COVID del COVID pero o sea para la alergia no obviamente que los pacientes alérgicos estuvieron o sea no venían tanto a la consulta yo no hacía re poco consultorio o sea venían en ese momento consultas por alergia no no porque estaban encerrados bien y eso significaba que al estar encerrados no tenían esa posibilidad de de la inhalación de todos los aerolergenos que estamos hablando y la limpieza también tenía que ver viste que fue lavarse las manos o ibas a una panadería y tenías un vidrio ibas a una carnicería y o por decirte viste que vamos a ser sincero uno iba a la farmacia antes y no había una un un sello de un vidrio antes te atendía el farmacéutico como siempre pero era para mantener la distancia claro bueno pero eso significa también que el el virus no circule muy buena tu pregunta gracias eso es otro mito otro mito porque el virus por ejemplo caía acá en este escritorio y como caía se moría ¿me entendés? entonces vos podías pasar la mano tranquilamente y llevártela a la nariz o a la boca pero las gotitas de saliva de alguien con con covid sí las gotas de flush sí por eso el barbijo claro pero con el barbijo era suficiente pero eso de que dice el perro por ejemplo yo llegaba a mi casa y venía del sanatorio y yo no me desvestía en la puerta de mi casa ¿me entendés? viste que había gente que dejaba sí lo que pasa es que hubo mucha desinformación mucho desconocimiento en la puerta de la casa sí el miedo sobre todo la ropa del que venía de la fábrica sí te entiendo yo no yo venía con el ambo o sea ni siquiera me bañaba y me cambiaba en el sanatorio yo llegaba a mi casa pero vos contabas con información que sabía que no contagiabas pero no todos manejábamos esa información me metieron mucho miedo al principio mi hija que en ese momento tenía nueve años mi emplea mi ex empleada porque ya no la tengo más gana pero que me ayudó un montón y ninguna de las tres nos contagiamos yo no tuve COVID no tuve COVID y no obviamente que yo me cuidaba por mi hija me cuidaba por la empleada por tus pacientes claro después por mi paciente porque yo después iba al consultorio obviamente el día por medio iba hacia internación después iba al consultorio bueno y bueno y otra cosa que bueno como mi papá también hacía consultorio nunca dejamos de vernos y volviendo al estrés y al bajón de defensas el encierro y esto de no verte con tu familia sobre todo los abuelos con los nietos porque los abuelos a ver no tienen tantos años de vida a nosotros también nos puede pasar algo mañana si queremos sí, sí, sí la proyección lógica lo que da la biología los abuelos no tienen tanto años de vida como para decir bueno no veo por un año a mis nietos bueno eso también el no ver a los nietos el no tener afecto el estar aislado solo en su casa eso también bajó las defensas a un montón de gente y no solo se enfermaban de COVID sino que es un capítulo aparte que lo podemos hablar en otro momento sí, porque me encanta y que vinieron muchas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson claro ay qué barba claro esa data no la tenía bien esto da para que la doctora podría venir yo no sé decirle todos los días no pero me gustaría tenerla cada 15 días sí, te podemos convocar sí le gusta estar en el piso sí, me gusta no, inclusive también la gente que nos está escuchando que tenga alguna duda más que nada con la historia de las alergias también que por supuesto es un tema muy interesante que recibir preguntas o que tú expliques de tu forma de ver porque también cada médico tendrá su ah sí, obviamente cada sí viste como el dicho cada maestrito con su librito sí o sea todos tenemos un abordaje en particular más allá de que la ciencia marca ¿no? los médicos comparten conocimientos en común que están aceptados y consensuados pero a medida que va pasando el tiempo van teniendo miradas diferentes y por ahí ante una misma situación no hacen el abordaje de la misma manera y la idea es que puedas compartir el tuyo en nuestro programa bueno ha sido un placer Doc bueno, gracias ¿se volverán a encontrar o ya no la esquina de Pellegrini? no, no sé ¿les cambió la vida? para, para antes que te vayas mirá que ya que porque dice acá nos dice Edu que tiene un audio que quizás le quieran hacer una pregunta a la Doc así que ya la aprovechamos dale, a ver a ver buen día gente nueva quisiera que le preguntaran a la doctora si el lisoform el aerosol puede servir para sacar los acros de colchón y almohadas que buena pregunta gracias Javier gracias Javier gracias Javier por estar con nosotros buen día bueno al oyente no justo ayer lo hablábamos con Cari también me hizo la misma pregunta y no el lisoform lamentablemente no hay ningún desodorante de ambiente antibacteriano o como se le llame que ayude a mandar a los acros entonces por ejemplo por decirle la marca lo decimos el lisoform que dice antibacteriano ¿qué es? ¿un mito? ¿o para otro tipo de bacteria? no, no es para las bacterias o sea la o sea acá todo es bacteria sí nuestro cuerpo somos una bacteria caminando somos bacteria claro y esto por más que esto está súper limpio pero hay bacterias entonces bueno le pasa el lisoforma sí pero pero no sirve para los ácaros porque no no es una bacteria el ácaro es un alergeno ahí está bien y los sprays antiácaros que venden en el mercado libre todas esas cuestiones no nada y la manera de combatir los ácaros o disminuir la presencia es ventilando 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 los ambientes de la casa y no sacudiendo porque vos sacudís y quedan todos en casa ¿cuánto vive un ácaro? ¿cuánto vive un ácaro? o sea vos sacudís y a la noche te acostás ya el ácaro no está no sí porque si está calentito que también te lo explicaba ayer cae a una frazada se queda ahí queda ahí sí por eso hay que sacar hay que aprovechar un día de sol y fresco como hoy y sacarlos acolchados para que todos esos ácaros se vayan así que el oyente que allá ¿cómo se llamaba el oyente Javier? Javier no sirve y la ventana ventilá ventilá sacá el todo el colchón sacá todo afuera que el sol le dé la verdad pero el sol no es calentito vos dijiste lo calentito de la frazada sí no pero tenés el viento fresco claro es el viento fresco entonces tiene que ser soleado con viento fresco porque el ácaro se desarrolla en la humedad húmedo húmedo calentito ah perfecto que el acolchado dentro de la habitación perfecto bueno tenemos otra pregunta pero mirá vos y eso que no que no le pasamos el teléfono ni se lo recordamos a nuestra audiencia mirá que bien como se nota que la gente nos está escuchando se sabe en el número típico programa de radio te dicen el teléfono nosotros somos en eso somos unos estúpidos pero estúpidos con buena onda cuando digo pará porque viste hay que cambiar las palabras pero la gente llama eso es copado cariño nunca les dije 3364 626254 nunca lo dijimos nunca lo dijimos hoy y ya están del otro lado porque son la audiencia de Nova para la autoridad de la radio que sepan sin decir eso la gente llama por un volazo al ángulo escucha cuál es la pregunta hola hola buen día quería preguntar a la doctora donde atiende tengo problemas respiratorios hace mucho tiempo jamás me hice tratar tengo 45 y me encanta su columna bueno columna por ahora no es hoy hicimos un segmento de medicina pero en cualquier momento lo transformamos en algo quincenal o lo vemos con la doctora porque la verdad es que es muy interesante tener un profesional como ella somos pobres ahora te pide facturas haces dos pasos y te pide una docena de facturas eso si podría ser escúchame que vaya te digo bueno gracias a la gente por el comentario puedo dar los teléfonos si de todo Pellegrini 485 frente a Cruz del Grano 4423856 4423878 bien enfrente del Club del Grano bien enfrente bien enfrente instituto de ah ya hago también paso el chivo porque tengo colegas que trabajan conmigo instituto de especialistas especialistas ahí está Emilio Holmes ¿no? si ahora se fue Emilio claro se fue quedó una vez por semana ah bien se fue pero a la vuelta estamos lo tenemos ahí bien porque yo me acuerdo que iba un amigo bien doctora especialista en alergia en inmunología la doctora Natalia Fernández Viña estuvo con nosotros una grosa nicoleña hija de un nicoleño médico y actor emblemático de la ciudad así que muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado bueno y gracias a ustedes porque la verdad que recopado los dos me encanta el programa que hacen bien bien muchísimas gracias a Eduardo bien 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 gracias esto ha sido por supuesto una mujer nuestra y eso es un orgullo así que gracias y vamos a un gran tema una gran versión este era un tema de Led Zeppelin y lo hace Pink una gran mujer en vivo baby I gonna leave you aquí en una Divina Mañana y lo hace que Gracias.